Amigos, continuamos con las informaciones. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, informó que a nivel nacional en el mes de abril se han atendido a través de los CLAPs 4.600.000 familias. Y hoy, acá, desde temprano, junto a Carolina Sestari, en el Valle, estamos atendiendo 9.810 CLAPs. Sí, con 9.810 familias. Estamos hablando de 46 CLAPs que se están atendiendo. Algunos dirán, no, que lo están atendiendo por los hechos que sucedieron acá. No, es parte de la continuidad, es todos los meses. Y hoy le correspondía casualmente al sector.